Música Realizan encuentro del sandinismo histórico La Brigada Roberto Vargas Batres del FSLN del Barrio San Judas En el cual participaron combatientes y colaboradores históricos Madres de héroes y mártires Retirados del ejército Y cumplidores del servicio militar patriótico Líderes políticos Invitado especial El compañero William Grisby Bado Donde los compañeros tuvieron un encuentro fraterno Este poema se titula Cuando nos encontremos Me gusta verte con tu disforme militar Imaginarte Confundirte entre los árboles Que conocen tu partida Por donde vas abriendo camino Mi mente se va cerrando a tu voz Diciéndome Que partes a matar la miseria La explotación De aquellos que quieren acabar con una familia grande y hermosa Que se llama Picaragua Te veo Y siento temor Y pienso Si te agregarán a la lista de los mil asesinados Pero no Por sobre todo está tu valor y decisión De defender esta revolución Que costó y sigue costando la sangre heroica de nuestro pueblo Y si mueres en el combate No derramaré No derramaré lágrima alguna Partiré por donde tú Vas ahora Y te imitaré Luego me miras Me besas Me abrazas Y me dices Hasta pronto compañera Este poema Lo hice en los años 80 Yo era militar Mi pareja era militar Y después de haber estado en la guerra Nos tuvimos que separar nuevamente Porque él lo estaba movilizando A ir a combatir a la contra Soy hijo de dos revolucionarios del barrio de San Judas Mi papá es Jorge Cantillano Bonilla Y mi mamá es Francisca Mendoza Conocidos comúnmente Mi papá se llamaba Santiago Y mi mamá le decían a la chica Bueno Yo como joven Considero pues que Para nosotros es buen conocimiento Porque así nosotros Nosotros los jóvenes como dicen No nos pueden contar cuentos Sino que nosotros vamos Desde la cepa Nuestros padres Nuestros abuelos Más yo pues Que me crié aquí en San Judas Nosotros los chavalos Aquí reunidos Escuchando aquellas historias de la guerra Como la guardia Hacía los ataques Aquí de realmente en San Judas Estos compañeros militantes Han sido hombres y combatientes del mañana Han sido compañeros que han visto morir A otros hermanos de lucha Que han visto la sangre y el dolor Estos compañeros valientes Que han dejado huellas en la historia Y están presentes Para continuar este bastión de lucha revolucionaria Somos militantes Obedientes y disciplinados Somos colectivos Somos hermanos Aunque no seamos de la misma madre Porque vivimos y transformamos Esta sociedad Este país Y en honor Por nuestros muertos Juramos defender la victoria ¡Gracias! ¡Gracias!